¿Qué es la tarifa del gas? ¿Qué es la tarifa del gas? En el año 2014 se hizo lugar a una medida cautelar que por un aumento solamente del 10% detuvo el aumento en nuestro departamento. Así es que hemos dado curso a esta denuncia, esperemos que sea tenida en cuenta y una vez que se le dé curso vamos a convocar a la población para que pueda adherir a esta denuncia presentándose, acompañando esta declaración. A aquellos que se sientan perjudicados, aquellos que sientan que su economía familiar, su acceso a la salud o a la calidad de vida, que son derechos constitucionales, estén siendo vulnerados por estos aumentos. Vamos a solicitarles que si quieren puedan adherir a esta denuncia. En realidad en la audiencia pública se plantearon desde quienes participamos en representación de los usuarios y consumidores que realmente no se pueden tolerar más aumentos. Con todos los aumentos que llevamos del gas es imposible aplicar otro aumento. Y aún así, desde el Enargas, que debería cuidar el bolsillo de los ciudadanos, y desde el Poder Ejecutivo Nacional, se decidió aplicar un aumento del 26%. Han prometido que va a ser diferido, que va a ser aplanado, que va a ser en cuotas, pero siguen autorizando aumentos. Y realmente la situación no da para más. Realmente no hay un solo hogar argentino en el cual no se estén padeciendo estos aumentos, donde se destina más del 10% de los ingresos para poder pagar los servicios públicos. Eso se llama pobreza energética. ¡Suscríbete al canal!